Me salieron nueve pandebonitos, necesitamos que el horno esté hirviendo. Vamos a meter los pandebonitos. En total fueron 17 minutos. Vamos a ver qué tal quedaron. Miren cómo se esponjaron. Quiero abrirlo por la mitad. ¡Wow! Mejor que el de la panadería. Hola cocineros y cocineras del mundo. Si no me conoces, yo soy Esteban. Esto es Esteban Cocina. Vamos con la intro y comenzamos. Cocineros y el día de hoy les traigo una receta muy, muy, muy especial. Una receta navideña. Seguimos con estas recetas especiales de Navidad. Una receta que me han pedido mucho por ahí. Vamos a hacer unos deliciosos pandebonos. Colombianos, obviamente. Y, obviamente, caleños también. Unos pandebonos deliciosos. Que si me están viendo por fuera de Colombia, los invito a que lo preparen. Es un bocadillo que comemos acá en Colombia exquisito. Lo tomamos con café. Es muy fácil. Y solamente vamos a necesitar seis ingredientes. Así que, ¡comencemos! Lo primero que vamos a tener que hacer es tener un área limpia de amasado. Limpiarnos muy bien las manos. Y vamos a poner nuestros tres cuartos de taza. O lo mismo que son 125 gramos de fécula de yuca. ¿Esto cuál es? Esto es la maicena que venden en el supermercado. Miren. Y tienen los pandebonitos dibujados. Su nombre es almidón de yuca. Entonces, este almidón de yuca nos va a servir para preparar nuestros pandebonos. Lo vamos a poner en la superficie limpia que tengamos de esta forma. Con un amasador vamos a abrir la masa bien chévere y bien bonita para que nos vaya a quedar libre de grumos. Ok, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es recogerla y vamos a formar un circulito. Un circulito más o menos medianito. Ahora vamos a hacer un huequito en la mitad. Hacemos el huequito porque aquí es donde vamos a poner el queso. Ahora vamos a poner nuestro queso ralladito. Esto puede ser un queso costeño. A mí el queso costeño no me gusta mucho. Es muy salado. Entonces, lo que hice fue rallar queso cuajado. Ustedes pueden utilizar el queso que ustedes quieran. Si quieren utilizar el queso costeño, bueno, perfecto. No van a tener que ponerle sal porque ese queso ya es muy salado. Este como no tiene sal, ahorita le vamos a poner un poquito. Vamos a poner estos 250 gramos de queso ralladito. Ahora vamos a abrir otro huequito en la mitad porque ahí vamos a poner nuestro huevito. Lo ponemos por aquí. Y vamos a poner 4 cucharadas de fécula de maíz. 4 cucharaditas razas. Ahí tenemos las 4 cucharaditas de fécula de maíz. Y vamos a poner una cucharadita de azúcar. Esto no lo trae en la receta, pero yo se los voy a recomendar para que en nuestra super traidora nos crezcan nuestros pandemonitos. Ponemos una pizquita de polvo para hornear. Y para finalizar, vamos a poner sal al gusto. Un poco de sal. Recuerden que el queso que yo estoy usando no tiene sal. Pero si ustedes usan queso costeño, ese queso ya tiene sal. Así que no hay necesidad de ponerle sal a nuestros pandemonos. Vamos a empezar a revolver esto de adentro hacia afuera. Empezamos con las manitos. Ya cuando tengamos esta masita así más o menos integrada, vamos a ir añadiendo lo que es la leche de a chorritos. No vamos a echar mucha leche, sino un chorrito. Y seguimos revolviendo. Otro chorrito. Vamos a seguir poniéndole lechecita. Seguimos amasando y vamos poniendo leche cada vez más. Esto básicamente va a ser al cálculo. Y la leche es muy importante porque ella es la que nos va a permitir que los pandemonos no se nos agrieten. Miren qué bonita esta masa. Aquí ya tengo esta masa casi que lista. ¿Cómo vamos a saber cuándo ya está lista? Bueno, vamos a sacar una pelotica. Vamos a hacer una pelotica de golf. Una pelotica pequeñita. La vamos a aplastar. Y si al aplastar no se agrieta, es porque esta masa ya está lista para pandemonos. Si se le forman grumitos o se agrieta, todavía le hace falta más leche. Yo pienso que esta ya está lista porque miren, le hago así, no se agrieta para nada. Voy a amasar un poquito más y ya les muestro cómo vamos a preparar nuestros pandemonos. Por aquí ya tengo mi masa lista para hacer nuestros pandemonitos. Voy a hacernos pandemonos chiquititos para poder hacer varios dentro de la freidora. ¿Cómo los vamos a preparar? Vamos a sacar unas peloticas muy chiquitas. Peloticas de golf. Vamos a hacer así redonditas. El pandemonos tradicionalmente en Cali se hace en forma de rosca, en forma de roscomba. Y en el resto del paddy se hace en forma redondita. Así que bueno, vamos a hacer unos redonditos y unos en forma de rosca para que lo vean. Bueno, el redondito pues solamente hacen la bolita. Y ya está el pandemonito. Lo único que tienen que hacer es que con un tenedor arribita le hacen así, lo decoran un poquito. Y ahí ya va a quedar perfecto el pandemonito. Lo vamos a ir ubicando en nuestra bandeja. Le he puesto un papel para hornear especial. ¿Qué les recomiendo? Pues para que no se les vaya a pegar los pandemonitos. Entonces agarramos una bolita igual. Hacemos la bolita. Esto es muy fácil realmente. Y luego aquí en nuestra superficie vamos a estirar un poquitico. Tampoco mucho para que no les quede tan delgado. Y lo vamos a unir. Lo unimos ahí. Lo sellamos bien para que no se nos vaya a agrietar. Aquí ya tenemos el pandemonito en forma de rosca. Que lo vamos a ir poniendo en nuestra superficie. Vamos a terminar de rellenar todos los pandemonitos para meter al horno. Bueno cocineros, por aquí ya tengo listos mis pandemonitos. Los hice todos redonditos y uno en forma de rosca. Porque en la forma redondita pues es mucho más fácil de preparar. Así que vamos a precalentar el horno. Me salieron nueve pandemonitos. Esta receta normalmente es para seis. Pero bueno yo los hice más chiquitos. Porque me gustan así. Y además que voy a repartirlos con unos compañeros del trabajo. Así que bueno vamos a meterlos al horno. Lo primero que vamos a hacer es calentar muy bien nuestro horno. Les voy a enseñar como lo vamos a realizar. Miren. Vamos a poner la función de horneado manual. Y aquí ya está predeterminado a la temperatura de 170 grados. Vamos a dejarlo ahí. Y el tiempo lo vamos a poner como máximo de 20 minutos. Estos pandemonitos pueden estar antes. Los de ustedes pueden estar después. Presten atención a que se van dorando por arriba. Así que vamos a inicialmente a ponerlo de esta forma. Y vamos a precalentar muy bien. Porque recuerden que todas estas cosas de panadería. Necesitamos que el horno esté hirviendo. Para poder meter todas nuestras cosas. Así que aparte del precalentamiento que tiene el horno. Vamos a poner unos cinco minuticos más a funcionar. O sea a que esto llegue a 15 minutos. Cuando llegue a 15 minutos. Metemos los pandemonos. Subimos otra vez cinco minutos para que queden 20. Y dejamos pasar el tiempo. Vamos echando ojito a ver qué tal. Miren esto como se ve de delicioso. Wow. Aprovechando que estaba por aquí. Quería agradecerles a todos, a todos mis suscriptores. Por estar allí todo este tiempo. Este canal apenas tiene tres meses en funcionamiento. Pero el cariño y el acogido ha sido tremendo este 2021. Muchas gracias por estar ahí. Este ya es uno de los últimos videos que les grabo del año. Así que les quiero desear lo mejor del mundo. Muchas gracias por estar ahí. Y un feliz año 2022. Vamos a detenerlo. Y le vamos a poner nuevamente los 20 minutos. Este horno ya está ultra mega caliente. Así que vamos a meterlo. Vamos a meter los pandemonitos. A mí siempre me gusta meterlo en la bandeja del medio. Porque ahí es donde recibe un calor más uniforme. Vamos a cerrar. Que comience esta cocción. Vamos a esperar. ¿Cuánto tiempo se demora? Los míos pienso que menos de 20 minutos. Porque son muy chiquitos. Si ustedes los hacen más grandes. Probablemente se les vayan los 20 minutos o un poquito más. Hay que estar pendientes del horno. Pueden encender la luz interna. Para estar viendo por dentro. Sin tener que destapar el horno. Sin tener que abrirlo. Porque esto va a afectar también la textura de nuestros pandemonos. Estar abriendo la tapa. Entonces utilicen la luz interna de nuestra super freidora. O la freidora que ustedes utilicen. Ya han pasado unos 15 minuticos. Les he estado mirando a través del cristal de la freidora. Y parece ser que ya van a estar. Se esponjaron muchísimo. Eso me gustó. Ese toquecito se lo dio el polvo para hornear. Muy importante. En total fueron 17 minutos los que pasaron durante toda la cocción de los pandemonos. Vamos a ver que tal quedaron. Vamos a sacarlos con una pinza. Porque eso debe estar super super mega caliente. Abrimos acá. Los puse en la bandeja superior el último minuto. Para que se me duraran un poquito más. Porque no los quería tan blanquitos. Miren como se esponjaron. Que espectáculo. Y quedaron blanditos. Wow. Estos no son los pandemonos más perfectos del mundo. Me quedaron un poco redondos. Reboleados. Pero para ser los primeros pandemonos están muy 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 bien. Vamos a probarlos. A ver que tal quedaron. Eqo la hora de la verdad. La hora que más me gusta aquí de todos mis videos. Vamos a probar un pandemonito. Miren que quedaron blanditos. Miren. Quedaron blanditos. Yo pensé que me van a quedar tiesos. Y quedaron blanditos. Esto se debe a la leche que le pusimos. No sean tacaños con la leche. Que quede bien lechoso. Porque si no les va a quedar unos pandemonos muy muy duros. Vamos a probar esta delicia. Primero que todo. Quiero abrirlo por la mitad. Wow. Miren esa textura. Mejor que el de la panadería. Huele delicioso. Vamos a probarlo. Exquisito. Delicioso. Este pandemono quedó espectacular. El sabor inigualable. Un sabor y una textura muy rica. Yo a estos pandemonos les voy a dar definitivamente un 10. El chef se alucinó con esta receta. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bueno cocineros. Espero que les haya gustado este video. Esta receta tan especial. Compártanlo con todos sus amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal. Nosotros nos estaremos viendo en unos días con una receta nueva. Chao cocineros. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias.